familia niner sean todos bienvenidos al podcast de canal 49 como cada semana y en lunes me da un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes que bueno que andan por acá la neta es que hay noticias hay cosas de qué hablar no desde que acabó la temporada hemos parado hay mucha información no ha parado de haber y pues ya se acerca se acerca el draft señores estamos a tres días el jueves empieza el draft esta primera ronda pareciera no tan atractiva para los 49 pero vamos a ver no bueno los saludo aquí en youtube todos los que me están viendo y a todos los que me están escuchando en ibox y en spotify gracias por también escuchar ahí los podcast vía audio ya saben que en la descripción les dejo los links también de esto la red social es canal 49 oficial facebook twitter instagram twitch canal 49 ya regresé el miércoles pasado ya nos vimos por ahí fue un grato placer poderlo saludar yo pensé que no iban a estar y regresaron toda la banda twitchera y la neta me da mucho gusto poder platicar ahí en vivo y a todo color con ustedes nos vemos este miércoles nuevamente este ahí en twitch felicitaciones señores los que estuvieron en el sorteo que hice el viernes a todos los miembros primeramente agradecerles y felicitar a miguel ramírez miguel ya vi que por ahí me escribiste ya saben que yo los fines de semana pues es la locura de aquí para allá pero todos los lunes me reconecto y estamos en contacto para ver todo de toda tu información y poder demandar está este banderín y esta placa que te ganaste este el viernes pasado en el sorteo no ya no fue necesario ni siquiera publicarlo en redes llame que ya me contacta se volvía me escribiste que tomó no sé si me mandaste correo si me lo mandaste y ahorita lo reviso sino ahí mándame toda tu información para poderte hacer llegar estos bonitos regalos y recuerden que mes con mes estoy regalando cosas a todos los miembros dorados de canal 49 ahí abajito está el botoncito de unirse todos los que quieran pertenecer a la familia de canal 49 seguir apoye apoyando esta plataforma pues bienvenidos y muchísimas gracias pero bueno señores entremos en materia y noticias están pasando cosas en san francisco y tan wong que wong que era el vicepresidente de personal de los 49 es ha decidido irse o se va a ir y va a seguir a tren balki allá en los jaguares de jacksonville miren yo no sé si este señor no sé cómo calificar su su gestión en los niners porque pues como vicepresidente de personal era encargado de revisar la calidad de jugadores que se traen tanto vía draft como agencia libre etcétera etcétera y creo que ahí hubo mucha falla también en este sentido por muchas de las cosas que ya hemos hablado no anteriormente casos como el de de ford jorick mckinnon algunas elecciones del draft tal vez lo mejor para los niners es que es que se vaya que le vaya como le tenga que ir allá en los jaguares pero vamos a ver quién ocupa este nuevo puesto no con toda esa nueva renovación en el staff de los 49 pues vamos a ver cómo se van llenando todos estos huecos en la bahía eso eso por un lado y tan wong otra noticia marcel harris todos muchos de ustedes lo ubican este safety linebacker no que bueno llegó inicialmente como safety de los gators de florida casi no tuvo mucha participación cuando más participó como se tierra constaba robert sala y pues el año pasado fue más híbrido lo estuvieron ocupando mucho como un linebacker no ya saben que está está este cuerpo de linebackers de los 49 no es un cuerpo del linebacker es muy común es como una onda más híbrida como que son más rápidos son especies de de tacleadores pero también que tengan buenas coberturas de pase no que es una de las áreas fuertes de los niners y marcel harris estuvo participando en diferentes juegos también ante la lesión de las lesiones que tuvo de greenlow este salsa gir pues marcel harris estuvo siendo ocupado no lo hizo mal tampoco fue nada espectacular y pues precisamente decide seguir a robert sala se va a los jets de nueva york y pues bueno uno menos en la bahía que la verdad pues que le vaya chido no yo siempre les deseo suerte a todos que le vaya bien pero pues no tampoco es una baja a realmente considerable no otros que firmaron un contrato desde la semana pasada ya no dio chance de hablarlo aquí fueron daniel bronskiel no nuestro guardia derecho que ha estado fungiendo mucho como guardia derecho perdón ante las lesiones que ha habido también en la línea ofensiva daniel bronskiel firma le triplican el salario lo cual me parece justo creo que daniel bronskiel ha sido alguien que si bien en la cancha pues no es nada que no se pueda reemplazar si lo hemos ocupado mucho contra aaron donald no y este y pues le echa ganas a diferencia del tema divo que ahorita hablamos de eso pues creo que si es alguien que a lo mejor quiere un poquito el jersey y siempre se parte el hocico mucho en el campo entonces daniel bronskiel me parece justo que le aumenten el salario va a ganar por ahí creo de 3 millones de dólares esta temporada yo creo que se lo ha ganado la neta si se ha rifado lo han ocupado hasta de centro en alguna ocasión entonces daniel bronskiel se queda y este chamaco que pues no fue novato no ya tercer año joan jennings también le dan contrato y pues yo creo que puede ser quien quien empiece a levantar la mano como la mancuerna pues de brandon ayuk no todo parece indicar que que pues digo no sabemos qué va a pasar pero todo apuntación a dirección y posiblemente el que se quede como wide receiver número uno sea brandon ayuk joan jennings puede ser ahí quien quien haga del 2 no ya veremos eso no chistoso pero bueno quien haga de receptor número el número 2 este pero me gustó o sea las cosas que mostró la temporada pasada sobre todo aquel juego el último juego temporada contra los rams me parece que hizo las cosas bien joan yo creo que si le dan un poquito más de juego y le tiene un poquito más de confianza shanahan puede resultar bueno porque ha mostrado seguridad en sus manos no es un excelente corredor de rutas pero tampoco es malo corriendo rutas es muy buen bloqueador lo que le falta a joan jennings es velocidad porque también es un es un es una locomotorita no es bien difícil también taclearlo es muy duro eso ya se hablaba desde el colegial entonces yo creo que si le dan oportunidades puede ser un receptor de de posición y yo creo que lo puede hacer bien ojalá pueda trabajar un poco más su velocidad sobre todo en cómo corre sus rutas pero creo que que lo va a ser bien y creo que también es un buen movimiento un movimiento inteligente para los niners para tratar de mantener lo más sólido posible el cuerpo de receptores no receptores que también pues ya están trabajando contra el lance que ya están entrenando porque recuerden que ya empezaron los entrenamientos voluntarios y desde antes ya estuvieron trabajando no entonces yo creo que ya se está empezando a crear esta esta química o están buscando crear esta química entre lance yuk joan jennings y el que me digan por ahí no entonces pues bueno bienvenidos daniel bronskiel y joan jennings de regreso a los niners parece 2022 y pues bueno tenemos de lleno con este tema no que yo creo que ya está a punto de llegar al fin esta novela llamada vivo samuel estamos a tres días del draft y todo indica que se va a ir no por ahí salió un vídeo en instagram donde el señor me está como en antro está con una fiesta y pop están ahí con un letrero que dice vivo se queda en san francisco y lo enfocan y le hace así como nada que ver no como corten eso no sé entonces pues yo creo que ya ya es este matrimonio ya no va a llegar a ningún lado me sí creo que ya 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 hablé del tema el jueves pasado no ya les expuse más o menos como lo veo yo está en su derecho de pedir lo que él quiera pero los 49 también están en el derecho de no cumplirle su capricho al señor vivo samuel y si se quiere ir pues que le circule no es el mejor momento para cambiarlo porque si nos aguantamos este año que juegue aún a su regañadientes pues no le vamos a sacar nada absolutamente el próximo es el mejor momento y creo que la salida más más sana para ambas partes es un trade que el señor vivo se vaya a donde quiera que le paguen los millones que está buscando y a nosotros que nos repongan un poco de lo que perdimos con trey lance creo que sería una buena transacción si vamos a extrañar y vos amo el yo sí lo voy a extrañar en el sentido de lo que aportaba la ofensiva no pero pues no es jerry rice no es joe montana no es steve jong no es uno de estos nombres que que amaré por siempre jamás no si le tenía yo mucho respeto y le sigo teniendo respeto a digo no creo que el fondo de lo que él está haciendo está bien la forma no me gustó no creo que se montó en este machito porque creo no sé pero parece que el mismo su mismo que es su mismo representante es el representante de antonio brown entonces pues ya ya saben cómo se las gastan estos señores quizá que les metan en la cabeza y pusimos amor creo que está perdiendo un poquito el piso entiendo por qué lo está pidiendo entiendo por qué necesita de la lana ya ahorita están en un punto alto y creo que ahorita es cuando más valía tiene pero eso nos conviene porque yo creo que digo si vale una primera ronda y yo creo que todavía vale hasta una segunda una primera una segunda y yo todavía pediría un jugador la neta no o sea lo quieres te va a costar esto porque creo que en ese sentido los los niners de repente no se ponen muy bus a la directiva y hacen unos trades que no están tan tan chidos unas negociaciones que bueno son muy cuestionables pero bueno yo creo yo pablo creo así que al principio yo pensaba que esto iba a terminar viendo que vamos que iban a tener será la estira y afloja y que iban a llegar a un acuerdo y que digo pues al final iba a acceder quedarse en los niners pero a todas luces se ve que no quiere porque pues se habla primero se hablaba de que quería mucho dinero luego se habló de qué pues el problema es que no le gustaba cómo lo usaban que bueno eso pues no tiene sentido porque el equipo que lo quiera pues va a ser por eso pero bueno y luego ya dijo que pues porque quería estar cerca de su familia total ha puesto muchas 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 peros y yo creo que más bien es clarísimo que no quiere estar y cuando alguien no quiere estar pues mejor la neta circularlo alguien que desprecia al equipo pues para qué lo queremos acá no la verdad es que creo que le va a ir mejor en otro lado y a nosotros nos va a convenir conseguir cosas chidas a cambio de divo samuel por lo tanto yo creo que en el draft yo al igual que ustedes pensaba que ese draft pues no era nada atractivo al menos en la primera ronda no porque ya nosotros tenemos hasta el segundo día el pick 63 me parece que es el que tenemos a 61 por ahí hasta el momento repito todos puede pasar y yo creo que en esta primera ronda hay que estar atentos porque si se va a dar un trade con divo samuel se dan estos días de aquí al jueves o el mismo jueves en el pick ya sea de los jets ya sea en el pick de filadelfia en alguno de los de filadelfia tal vez detroit no sabemos tal vez por ahí se anuncie algún trade en el que pues la moneda de cambio sea divo samuel por ahí se está hablando hasta de un como un combo no samuel y garópolo y a ver quién levanta la mano entonces pues bueno ya veremos qué que se en el draft hay que estar atentos a esta primera ronda este jueves va a ser me parece que como a las 6 de la tarde empieza no empieza a las 6 de la tarde el draft desde las 5 empieza la transmisión yo voy a hacer en un en vivo a las 5 de la tarde me voy a conectar señores este este jueves no va a haber canal 49 como tal como siempre los hago este jueves voy a hacer un en vivo con todos ustedes con los que me quieran acompañar para estar platicando de todos estos temas para para estar compartiendo previo al draft y pues por ahí nos quedaremos algún ratito en las primeras rondas platicando mientras lo estamos viendo a ver si sucede algo no yo creo que si divo se va a ir se tiene que ir en las primeras 10 rondas en los primeros 10 picks alguien tiene que levantar la mano después del pick 10 no sé si ya sería una buena negociación pero después del pick 15 yo creo que ya sería regalar a divo samuel yo creo que si tiene que valer dentro de las primeras entre las 7 y la 15 por ahí se tiene que ir de vos amos si no se va ahí pues ya va a ser complicado creo yo que pueda haber un cambio justo para los 49 por eso hay que estar atentos y veremos también si pasa algo con garó polo no pero bueno parece ser que la novela divo samuel está a punto de llegar a su fin este jueves creo que es que sabremos el desenlace así que estemos atentos al draft señores por ahí nos vemos este jueves y todo a en canal 49 pero pues bueno y ya por último no pues tampoco me quiero extender mucho yo creo que va a estar más chido platicar el jueves con todos ustedes y compartir y sacar las cosas que compartimos un poco en el sorteo y en twitch hemos estado platicando platicamos el miércoles pasado pero aquí ya platicaremos todos juntos no se viene un jersey nuevo para los bueno nuevo con modificaciones van a recuperar un poco de la tradición de los niners y les van a poner ahí algunas cosillas nuevas o que no se habían usado desde hace mucho tiempo el nombre de 49ers va a estar aquí en el pecho y en lugar de dos va a regresar a tener tres franjas en los en los laterales no en los brazos o en los hombros entonces yo creo que son detallitos buenos para los que nos gustan los jerseys al menos hermanos de uno temporada tras temporada son motivos chidos para para coleccionar para tenerlo hay una edición especial no ya el año pasado fue el que conmemoró los 75 años de los niners y este año le van a hacer como este homenaje a los jerseys de retros y en el casco también me parece que atrás va a decir 49ers como decían aquellos en aquellas épocas que hasta se usaban los cascos riddle y los bike no sé si alguien los recuerda entonces este pues bueno regresan estos jerseys yo creo que van a estar chidos así que iremos apartando nada más no vayan a comprar el de vivo porque creo que ya no va a ver y si hay pues los van a estar dando muy baratos no porque también se habla de que pues está buscando ahí que la gente que compró el jersey de divo al menos el año desde el año pasado o en estos meses pues se les pueda hacer como algún intercambio si es que se va a divo samuel no pero bueno eso ya será otra otra situación eso es lo que lo que acontece hasta el momento señores en el mundo niner después de este jueves pues va a explotar van a explotar muchas cosas va a haber mucha información mucha más de la que ha habido y pues ya el próximo jueves de este jueves de noche estaremos analizando nuestras elecciones del draft estaremos platicando qué es lo que llegó qué es lo que obtuvimos o que perdimos y revisaremos a toda la nueva clase que llegue a la bahía señores entonces pues atentos nos vemos este miércoles en twitch 6 y media de la tarde ahí en twitch nos vemos para platicar cotorrear jugar comentar compartir el jueves en vivo aquí en youtube para platicar previo al draft y un poquito dentro de la primera ronda ahí estaremos compartiendo con ustedes mientras lo vemos y se los estaré narrando lo que yo vaya viendo y el siguiente jueves pues ya entramos con el análisis más el podcast de lunes donde hablaremos como de bote pronto lo que más o menos vimos del draft etcétera etcétera pero bueno señores les mando un abrazote hasta aquí el podcast cuídense mucho y ya lo saben ya lo saben ya lo saben Go Niners Go Niners Go Niners Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.